La Duodécima Conferencia Internacional de los Pueblos y su Cultura acercará esta vez sus acciones a las vecindades, mostrando allí proyectos comunitarios diversos gestados para los diferentes públicos. Lourdes Carbonell, fundadora del encuentro, expresó en la reunión que convocar desde Bayamo, Granma, a esta cita es un privilegio y un compromiso con la conservación patrimonial, que hacer en el que nuestra provincia destaca a nivel de país. Recorridos por sitios históricos, talleres, exposiciones, paneles, firmas de convenios de colaboración académica y conferencias, conforman el programa del encuentro en el que al decir de sus organizadores, participarán especialistas, museólogos e investigadores provenientes de instituciones culturales de casi toda la nación y universidades entre las que se hallan casas de altos estudios, como la ecuatoriana Universidad Técnica de Cotopaxi, Granma, Camagüey, Cienfuegos, Santiago de Cuba y la Marta Breu de las Villas. Yaqueline Pérez, en directo.